Gracias a Dios es miércoles, día 5 de junio, y no puedo empezar mi día sin detenerme para agradecerte, Padre, por mi existencia, por mi hogar y por todas las bendiciones que son interminables. Es maravilloso sentir tu cuidado y amor que tienes por mí. Hoy coloco mis planes y sueños en tus manos, seguro de que tu voluntad es suprema y que tu amor me guiará a cada paso de este día incierto. Que mi fe en ti crezca y se fortalezca con cada nuevo obstáculo y que yo siga siempre en dirección a ti, manteniendo los pies en la tierra y la humildad en el corazón. Hoy pido tu orientación en cada decisión importante. Dame sabiduría para discernir el bien del mal y seguir el camino que él ya has trazado para mí. Que la prosperidad esté presente en mi vida diariamente. Gracias mi Dios por siempre escuchar mis oraciones. Por más simples que sean, son de corazón. En tus manos entrego mi día, en el nombre de Jesús. Amén.